... ...y hoy también hablaremos de logística. Un año más Aragón vuelve a ser el centro del sector de la logística... ...por el Foro Internacional Pilot que convoca en nuestra comunidad... ...a los principales agentes de este sector. Ayer recibió el premio al producto innovador tipo línea... ...una empresa aragonesa que ha creado una tinta invisible de seguridad... ...con nanopartículas. Esta tarde se falla el premio Excelencia Empresarial... ...y hay cinco finalistas, una de ellas enganches Aragón... ...que entre sus productos más innovadores comercializa barras y hinchables... ...como porta equipajes que caben en una guantera... ...y sillas de niños de 700 gramos de peso con homologación europea.